Hola, ¿qué tal? Soy Luisa Luna, soy líder social y este es mi cuento. Yo soy Jaime Vargas y este es mi cuento. Mi nombre es Nino Joana Morales y este es mi cuento. Porque todos tenemos una historia, ¿y cuál es la suya? Cuenta a ver. ¡Suscríbete al canal!